¡Buenas a todos aquí Chubo! ¡Buenas a todos aquí nosotros! Yo le vi que estamos haciendo un nuevo video llamado ¿Cómo hacer? Vamos a descargar el micrón Ustedes solo ponen App Care Me tocan ahí Después, ustedes tocan Después Ponen ahí Minecraft Ahora Ahí está Después Ponen ahí A Minecraft Hacia abajo, abajo, abajo Abajo, abajo, abajo Abajo, abajo, abajo Se va a ver Don Mulan, lo tocan ahí Lo tocan ahí, pues va a salir 6 Le voy a hacer una contraseña Que va a ser 6 Y Ustedes tienen que escribirla igualita M U Ahí está Igualita Ya Pero como yo ya lo tengo la función Funcion Si se escribe No sé si puedo hacerlo otra vez Y le va a salir A ver Como ya lo tengo descargado La cosa No me sirve No sé si Tengo a salir de otro personaje Tienes Dijiones No sé, es mi misma. Quiero matar. Esto es una... Una vaca, una vaca, una vaca. Y esto es la vaca. Uuuuh, un cerdo. Cerdito perfecto. Pues ahí está, instalado el maíz. Yo ya la tengo instalada después. Como ven, aquí después les va a salir una vaca. Después se va a poner, aquí una cosa. Descargas. Ahí se va a poner una vaca que va a salir como com.mohan. Y le toca en aquí, después va a salir e instalar. A usted le toca instalar y se está instalando. Ahí ya. Y después lo va a salir a abrir. Chao. Adiós. 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 Adiós.